Manifestantes que participaron en la marcha conmemorativa por los cuatro meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y que mantuvieron cerrar a la calzada de Tlalpan de Tasqueña al metro general Anaya, agredieron a trabajadores de la gasolinería. ¡A ver! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Me faltan huevos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bájate! ¡Para eso! ¡Bájala! para que se entienda un héroe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué es? O sea, yo qué... Yo qué... Es que nosotros somos trabajadores. Nosotros somos trabajadores. El señor también es trabajador. También es trabajador. Todos aquí, todos somos trabajadores. ¿Sale? Mientras ustedes no nos dejen trabajar, nosotros tenemos que apoyarnos en él. Varias de las ventanas de la oficina donde se resguardaron los trabajadores fueron rotas por los enfurecidos inconformes. Con información e imágenes de Luis Vargas, Cuadratín, México.